Bueno, pues estas son imágenes de hace algo más de un mes en Budapest, donde Tatiana Todmianina y Maxi Marinil ganaron su tercer campeonato de Europa consecutivo. La bienes tienen ustedes en lo más alto del podio en los campeonatos de Europa de Budapest de este año de 2004. Aquí tenemos a Marinil diciéndonos que se viene a la competición para luchar, para pelear, como es lógico por ganar la competición y que nunca se deben tener dudas sobre si se puede perder. Solamente tienen que mirar hacia adelante, hacia la meta que se han impuesto. Estamos rememorando esta gran victoria de Todmianina y Marinil en los pasados europeos de Budapest, especialmente porque ella durante esos días estaba sufriendo problemas en una de sus rodillas. Precisamente con la pareja Tatiana Todmianina y Maxi Marinil, los rusos, que tenemos ahí de imagen, se cerrará esta noche la competición en el programa corto. Pensando sobre aquello, nos dice Tatiana que aquello fue realmente importante, pero que pasó en su momento, en el pasado, que tienen que mirar hacia adelante, nunca hacia atrás, e ir hacia la meta que se han impuesto. Aquí les vemos cómo están repitiendo algunas de las fases de su programa en uno de los calentamientos. La pareja Todmianina y Marinil están ahora en Dortmund para una nueva batalla. En los dos años pasados se fueron de los campeonatos del mundo con la medalla de plata, pero ellos sienten que ha llegado ya el momento de mirar hacia la medalla de oro. Bueno, cuando se le pregunta sobre su objetivo, bueno, pues ella dice que su objetivo es patinar bien, pero bueno, el comentarista, el periodista les dice que seguro que no solamente es ese el objetivo y Maxi reconoce que todos los competidores quieren ganar y por supuesto ellos también, pero que ganar depende sobre todo de que ellos patinen bien. Aquí lo estamos viendo en uno de los entrenamientos en la pista principal aquí en Dortmund a lo largo de estos últimos días. Su patinaje aquí en Alemania está siendo en general muy bueno, parece que tienen buenas sensaciones en el hielo de Dortmund y han estado entrenando realmente bien en los últimos días. Y si hay un hombre que confía en ellos y que tienen fe, como él dice, en sus niños, es precisamente su entrenador Oleg Basiliers. Aquí le tenemos como nos dice que desde su punto de vista están en un buen estado de forma. Han tenido una buena preparación, todo les ha ido funcionando tal y como tenían planeado en estas últimas semanas. Tatiana, su rodilla está mucho mejor que en los campeonatos de Europa de Budapest y mejor que estaba también en los campeonatos nacionales. Están listos para pelear. Aquí le tenemos saludando de forma deportiva y como debe ser a Susi y a Juan Bosao, así es, que son los mayores oponentes de Totmanin y Marinin, la pareja que es bicampeona del mundo. Tatiana y Maxine de hecho ganaron a los chinos el pasado año en dos ocasiones, en la final del Grand Prix y en el Skate Canada, y cuando se les pregunta acerca de si pueden ganar este año, bueno, pues nos comentan que en los pasados campeonatos del mundo estuvieron muy cerca, que no pudieron conseguirlo entonces, pero que este año realmente están muy bien preparados, tanto a nivel físico como a nivel mental, con los nuevos programas, con una nueva mente hacia la competición y que están listos para subir a lo más alto del polio. Y parece que también están seguros sus fans, aquí les tenemos con algunos de ellos.